¿Cómo podemos seguir avanzando o algo? Ahora mismo lo único que tenemos es esta caja. Pero si por un momento hay algo peligroso y la abrimos... Cada uno tenemos el nuestro, pero ¿cómo actuamos con esto? ¿Qué son estos muñecos? Tengo una teoría. ¿Un amuleto? Podrían ser muñecos con los que jugaban las niñas de pequeñas. Uno de nosotros tiene que sacrificarse. Yo no lo voy a hacer. Tenemos que hacer daño al muñeco de uno de nosotros. Y entonces ahí veremos si realmente estamos asociados o si realmente al hacer daño al muñeco... Porque Sonic.exe se los estaba llevando. Bueno chicos, si no habéis visto lo que ha pasado en el capítulo anterior... En la descripción de este vídeo estará el link que os llevará directamente a ese nuevo capítulo. Es muy importante que os suscribáis a todos nuestros canales. Tanto al mío como al de todos los que estamos aquí. Habéis incluido Mortis que está detrás de esta cámara. La verdad es que esto pensábamos que estaba todo perdido, pero no. Vino Z, nos trajo una caja misteriosa y dentro había unos muñecos... Unos muñecos voodoo, ¿no? Pues se podría decir. Es decir, que nos pueden servir de ayuda. El problema es que al coger uno de esos muñecos, le golpeé y escuchamos un grito en la casa. Y lo más probable es que ese grito viniese del muñeco de Tails. Sí, es lo más seguro, porque sabemos que no ha logrado personificar a Tails ni a Knuckle. Sabemos que simplemente eran proyectos que no ha podido llegar a cumplir, así que tenemos... ¿Y es de una víctima? ¿Cómo? ¿De una víctima que esté asociada a otras víctimas? Pero no tiene mucho sentido que golpean... Hubiéramos escuchado algo, ¿no? ¿Un grito? Yo creo que... Me gusta su teoría, aunque le falta fundamento, pero creo que es una posibilidad. Tenemos que tenerla en cuenta. Vale, vale. Lo que tenemos que hacer es entrar y averiguar... ¿Quién está ahí o qué? Exactamente. No sabemos si es... ¿Por qué hacemos? ¿Quiéramos con los gritos? ¿Seguir golpeando? Si su teoría se cumple, estaríamos haciendo daño a alguien inocente. Yo buscaría si hacer daño y si hace falta y no encontramos... Vale, actuamos. Vale, asumir ese riesgo. A ver, el grito venía adentro, pero yo no sé, no sé ubicarme ahora mismo. Vale, pues voy a coger yo al muñeco. Sigue haciéndolo con el test y el resto los mantenemos aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. La caja vigilada en todo momento. Te encargas tú de ella, ¿vale, Mortis? Que suena ahí junto a ese y no se la lleve en ningún momento. Es tuya. Llevar las armas por este caso. Vamos. Porque no hemos entrado a la casa en ningún momento. Hemos estado aquí fuera desde que salimos. Pero escuchadme, yo no he entrado... Tengo miedo. Realmente tengo miedo. ¡Cuidado! Vale, no te preocupes, puente detrás de nosotros porque nosotros llevamos armas. Aguanta. Así que ya está, es lo único que tenemos que hacer. Así que a Mortis, acompañarnos. Y si ocurre algo, hay algún plan de escape o algo. Si hay un para escapar, pues hay un corriente y ya está. Venimos, venimos. Sabemos que el escape es lo más complicado. Vamos. Vale. Lo primero es que hay que entrar en el despacio. Vale. No, no, no. Eso antes estaba cerrado. Vamos. Además de libros. Además de libros, hay. Esto siempre era de las niñas. Fijaos. Esto tenía que ser, fijaos, es una casa. Y nada más tiene una piscina. Tiene un piano también, una piscina. Hay más de una similitud, eh. Chicos, ¿no se parece a la casa que había en el cuadro? Es muy similar. Es verdad. O sea, que usa elementos que los niños reconocen como suyos para atacarles. ¿Hasta qué punto de sádico y loco se ha vuelto Sonic.exe solamente para matar a dos pobres e inocentes niñas? ¿Estamos siendo conscientes? La verdad es que Sonic.exe da muchísima mierda. No tiene apellida ante nada. Vale, aquí no hay nada. Eso está claro. Ciérralo, ciérralo, ciérralo. Exacto. Antes estaba cerrado. Vale. Vale, en orden, ¿no? ¿Es algo por ahí, Zeta? Huele raro aquí. No me digas que... Huele cesto. ¿No os huele extraño? Es verdad. ¿Azufre? ¿Habráis vosotros? Es muy raro. A ver, acércate, Mortis, a ver qué encuentras. No hay nada, pero es muy raro el dolor. Huele como a hierro, como a sangre. Exactamente. Vale, si no hay nada, podemos dejarlo así, creo yo, ¿no? Vale. Sí. Continuamos. ¿Entramos en la casa? Sí, no nos queda otra, ¿no? Exacto. Vale. Vale, entro yo primero, por si acaso. Pensé que no hemos vuelto desde que estábamos a punto de ir, no sé. ¿Se ha quedado igual? Sí, parece que está todo en orden. ¿No se nos ha olvidado antes cuando nos íbamos con tanta prisa? No te preocupes. No te preocupes. ¿Del piano? No lo sé. No lo sé. Nos podemos tirar horas y horas buscando, chicos. Aquí, en el salón fuera, me parece que solo hay una forma de averiguar dónde está realmente. Yo creo que hay que seguir golpeando. Llévalo a la escalera, parece la mejor superficie. Acércate. Acércate. Adelante, acércate. Toma. Con mucho cuidado, ¿vale? ¿Vení para aquí? No te preocupes. Tendré cuidado. Hay que saber guiarse bien por los ritos y por dónde vengan. Otra vez, otra vez, hazlo otra vez. Uno más. Vale, no ha sonado en esta habitación. Viene de atrás, ¿no? Viene de fuera ahora. Viene del patio. Vale. Ha venido del patio. Pero a ver. Esto es un congelador. No, pero no va a ser. Espérate. Si es un congelador, ¿sabéis lo que puede haber aquí, verdad? Yo no lo levantaría. Yo tampoco voy a hacerlo. Estamos aquí para hacerlo. Hay que hacerlo. Si encontramos un calaver, pues ya está. Estaremos tramados de por vida, pero hay que hacerlo. Cuidado. Mucho cuidado, por si acaso. Solo hielos y nada extraño. ¿Estaba aquí? Vení para aquí. Coloca al muñeco aquí. Colócalo aquí. Un último golpe. Necesitamos saber algo. Vale, lo haré con la pala. Y... ¿Eh? No hemos mirado en ese armario. Ha sonado ahí. ¿Lo abrimos? Sí. Vale. Vale, yo abro. Vale, abrimos tú. ¿Y dónde te vas a hacer? Sí, está. ¿Tienes que estar? Sí, estamos. Estamos contigo. Una, dos, tres. Vale. Vale. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿Qué es eso? Vale, hay unas tijeras. Cosas de las niñas. Espera, me está encabado. Fijaos, tacones de pequeño de... Hasta jugarían a ser princesitas, sí. A ver, el destino que les acabo tocando. También os digo, hay otra puerta. Esto es horrible. Cierra. Esta puerta... Vale, cuidado, cuidado, León. Cuidado. Vale, la tengo. Vale. Vale. ¿Qué hace falta? Hecho. ¿Listo? Vale. Una, dos y... ¡Dale! Están aquí. Los tres. Tenemos a los tres, chicos. Pero fíjate. Él está tumbado. Claro, por los golpes que le hemos estado dando. Vale, chicos, aquí tenemos la clave. Escuchad, si tenemos ahora los muñecos y los peluches, tenemos la clave. Vale, hemos avanzado, pero yo creo que vamos a seguir en tu... Vale, hemos vuelto por todo el alto. Vale, hay que llevarse los peluches ya. Vale. Pero vamos a seguir en tu canal, ¿vale, León? Toma, Z. Sé que hace muchos años que no lo tocas, pero... Tiene una energía extraña, pero... Puedes hacerlo. Yo me llévate. Llévalo. Vale, chicos. Vamos a terminar el vídeo por aquí. Gente, recordad. Ustedes que suscribir, ¿vale? Es muy importante. Necesitamos toda vuestra ayuda. Así que os dejaré en la descripción del vídeo todos los canales. Tenéis que suscribiros a todos porque vamos a estar subiendo vídeos. Y si se nos ha pasado algo, necesitamos que nos ayudéis en los comentarios. Algo que nos pueda servir de ayuda. Es muy, muy importante. Así que, León, ¿vamos a seguir en tu canal? Sí, hagámoslo. Ahora tenemos mucho más. Hemos avanzado todo lo que habíamos repetido y lo hemos avanzado por tres. Exacto. La llegada no se ha venido demasiado bien, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Bien. Y ahora mismo. Gracias por ver el video.